Es importante hoy en ese doble crimen del llamado Pantano de Susqueda en Girona, los jóvenes que desaparecieron en agosto, a finales de agosto, que no se supo nada de ellos, que al final fueron encontrados sus restos, sus cuerpos, ya sin vida, estaban en el pantano, obviamente en las aguas de ese embalse, y que ahora se ha detenido a dos personas, especialmente a un tipo, a un tipo que ya tenía, en fin, bastante acreditada en su currículum, una actividad criminal, puesto que hubiese sido condenado por el asesinato de su esposa. Susana Ollero, cuéntanos. Pues sí, Antonio, el crimen de Susqueda podría estar resuelto. Después de seis meses de investigaciones, este que están viendo, es el principal sospechoso de los asesinatos de Marc y Paula, de 21 y 23 años. Los Mossos le han detenido esta misma mañana, y parece ser que no tienen ninguna duda de que se trataría del autor del doble asesinato del Pantano. Su hijo, de 30 años, este que están viendo en las imágenes, acaba de salir recientemente del piso, que ha sido también investigado, pues también ha sido detenido como segundo sospechoso. Escuchen. Pero la detención se practica con el convencimiento policial de la autoría indubitada de esta persona. El presunto asesino se llama Jordi Magentí Gamel. Tiene 60 años, vive en Anglés, una localidad muy cercana al Pantano, y lo más importante en este caso, tiene antecedentes penales. Mató a su exmujer. Fue en 1997, porque según él, no podía vivir sin ella. Ha estado 12 años en la cárcel y había salido hace poco. Es cazador, propietario de armas y se conoce al dedillo en lugar de los hechos porque suele pescar en la zona. Jordi está de nuevo casado con una mujer colombiana, y los mozos creen que tenía intenciones de fugarse con ella. Esta misma mañana han registrado su casa en Anglés. Estas son las imágenes de ese registro. Bueno, recordemos que el doble crimen de sus quedas se produjo el pasado 24 de agosto. Una cámara de seguridad de una sucursal bancaria grabó a Marc y a Paula. Estas son esas imágenes de esa cámara de seguridad unas horas antes tan solo de ser asesinados. Una segunda cámara, esta que están viendo las imágenes, grabó a un 4x4 blanco, a un coche que encajaba en el escenario del crimen, y un testigo escuchó además varios disparos. Los cuerpos fueron encontrados en el Pantano un mes después. Ella con un disparo en la cabeza y una mochila llena de piedras, y él aparentemente también con otro disparo. La investigación ha sido muy laboriosa, muy difícil, por todas las circunstancias, y que después de los atentados, esta investigación fue la prioritaria de la DIC, del cuerpo de Mossos. No se ha dejado de trabajar ni un solo día en estos seis meses, y estamos tremendamente satisfechos del resultado. Pues ahora, Antonio, solo faltaría saber lo más misterioso de este caso. Si Jordi es el asesino, ¿por qué los mató si no los conocía? ¿Cuál es el móvil de este doble crimen? De momento, él no lo ha confesado, y además, ¿qué papel ha desempeñado el hijo en todo esto? Pues eso, vamos a ver, son preguntas que nos hacemos y que le trasladamos a Mónica González, a la que saludamos con mucha atención, cariño. Igualmente. Buenas noches, Mónica, porque hace mucho tiempo que no te veíamos por ahí. Bueno, vamos a ver, Mónica, ¿qué preguntas más interesantes y qué respuestas puedes ofrecer? Porque no parecen fáciles, ¿no? Te voy a dar una primicia, si te parece. Sí, vamos a empezar, se lo he dicho a la directora antes de entrar, bueno, hay que hacer el trabajo, ¿no? Sí, señora, sí, señora. Alguna primicia, por ejemplo, ¿por qué se ha detenido al hijo? Hay muchas especulaciones de por qué se ha detenido. Treinta años tiene el chaval. Treinta años tiene el chaval, hay que recordar que el padre mató a la madre con cuatro tiros de escopeta, de hecho, el cuarto se lo pegó, ya tirada en el suelo y la remató. Presuntamente, podría ser el mismo modo de un superándi que hizo con Paula, vamos a decir que es presunto, porque todavía, evidentemente, no se ha confirmado. Con uno de los chicos del pantalón. Sí, 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 con Paula, tenía un tiro en la sien, directamente en la sien a Bocajarro, hay que decir, que claro, el hijo, ¿por qué le detienen? Bueno, pues a mí me ha llegado la información que saldrá en poquito en los medios de comunicación, que es que por tráfico de drogas, este chico hace meses que tenía problemas con la justicia, había sido detenido anteriormente y le han detenido por tráfico de drogas. Los registros que hemos visto hace un momentito, lo ha comentado la compañera, es verdad que pertenecen no solamente a la casa de Anglés, sino también a la casa de Santa Coloma, es decir, a la casa de Anglés, donde vive la madre de Jordi, del presunto asesino, y la de Santa Coloma es la que pertenece al tío, donde él, parece ser que le estaba ayudando, era un hombre que se encontraba enfermo. Bueno, pues esas son las dos casas que de momento se están registrando, han terminado hacia las ocho y pico de la tarde, me ha llegado la información, no han terminado de registrar esos domicilios, es importante, han sacado bastante información, han sacado cajas, y mañana por la mañana, nueve de la mañana, vuelven otra vez a registrar estas dos propiedades, van a registrar alguna más que tiene también Jordi Gamel. Hay que decir que el tema del hijo, claro, por tráfico de drogas también... Pero que no tendría nada que ver entonces con el doble crimen. Efectivamente, el hijo no está acusado por nada del tema del padre, ¿vale? Eso es una aclaración importante que creo que hay que saber. Por tráfico de drogas. El padre también, parece ser que también estaba traficando con drogas. Entonces, posiblemente el hijo debió de encubrir en algún momento al padre en ese tema. Entonces, en el registro se estaba buscando, primero, con referencia al asesinato, el arma del crimen, que no se ha encontrado todavía, en este momento, a estas horas, no se ha encontrado el arma del crimen. Algo básico para añadir a las pruebas que ya tienen los Mossos de Escuadra. Y, segundo punto, referente al tráfico de drogas, buscar pruebas referente a ese tráfico de drogas que tanto el hijo como el padre, presuntamente, estaban llevando a cabo. Bueno, vamos a ver, claro, otra cosa de las que se pregunta uno en relación con todo esto es que lleva a este sujeto a asesinar a estos dos chavalicos, a estos dos críos que iban a pasar ahí su fin de semana en el pantano. Todavía no saben el móvil, los Mossos de Escuadra no tienen claro el móvil. A mí, fuentes de investigación me han dicho que, me dice Mónica, no tenemos un motivo claro de por qué. También es verdad que hay que plantear algo claro, que este hombre mató a su esposa hace 21 años, pagó la justicia, ya me decía por Twitter, pero ¿por qué sigue en la calle? Bueno, es que pagó con la justicia, ya cumplió sus 12 años en prisión, 3 de libertad provisional, ha cumplido con la justicia. Porque él expuso como atenuante, tenía trastornos psiquiátricos y por eso tuvo menos penas. Efectivamente, sí, sí, sí. Y al final se ha demostrado que no estaba nada recuperado y no se hizo. Y a colación el debate de la prisión permanente revisable, si a este señor le hubiesen evaluado y hubiesen decidido si estaba para reinsertarse o no en la sociedad... No le valoraron bien, en aquel momento, hace 21 años, ahora sería diferente. Porque hay sujetos como este delincuente que no se reinsertan en nuestras cárceles, que no están preparadas en las cárceles españolas para reeducar a este tipo de personas. Por lo tanto, firme apoyo a la prisión permanente revisable. No, no, de hecho yo también estuve aquí hace unos días el padre de Juan Carlos, que el día de la que yo firmé también la petición a través de 18.rg, porque es verdad que este tipo de penas yo creo que son importantes para quitarnos de en medio a personas que realmente no se van a reinsertar. Y este es un ejemplo de ello. Tú me comentabas, Antonio, ¿qué es lo que le lleva un sujeto como este? Bueno, es que realmente no hace falta tener un motivo. Cuando hay una persona que nos encontramos fría, con una meticulosidad impresionante para deshacerse de los cadáveres, tú piensas que es una persona que conocía perfectamente el lugar del crimen, el pantano, vivía 12 kilómetros escasos, había ido infinidad de veces incluso con su hijo a pescar, conocía perfectamente los atajos. Gracias a las cámaras de seguridad de ese camino, de esa carretera, tienen los monstruos de escuadras a prueba de que él estuvo en ese día, a esa hora, el Land Rover blanco famoso. Él le decía que, de hecho, hoy en el registro, a mí me ha comentado Mónica, él decía que es inocente, que él estaba ese día con su madre en casa. Bueno, es que las pruebas dicen en las cámaras que tú estabas en ese lugar. Es muy interesante. Por lo menos tu coche estaba ahí. El coche estaba allí, claro. La meticulosidad que señalabas, porque él lo hizo solo, se deshizo de los dos cuerpos de jóvenes atléticos a los que desnudó, por lo tanto el móvil podría ser sexual, aunque no está claro todavía, pero claro, es un tipo muy meticuloso, muy hábil y que lo hizo solo. Hay que recordar que es un tipo que se dedica a la pesca de siluros, que son peces de 80 kilos. O sea, mucha fuerza y claro, es un tema que los Mossos no tienen ninguna duda de que ha sido él. Sí, es que lo han dicho precisamente, lo ha dicho el intendente esta mañana, lo hemos escuchado un momentito. Vamos, la prueba de que el coche de este sujeto estaba en las cámaras del pantano, o en el pantano. Y los testigos, ¿eh? Y los testigos. ¿Le vieron? Vale. ¿Le vieron? En que los días en los que desaparecen estas dos criaturitas, estos dos pobres chavales, bueno, pues, hacía mucho tiempo. Solo han tardado meses, ¿eh? Hombre, te digo una cosa, Antonio. Seis meses me parece poco, fíjate lo que voy a decir. La resulta de una prueba tan evidente. Parece que se la había, bueno, se la había interrogado. Tomado el sí, sí, dos veces. Se la había tomado declaración, efectivamente, pero bueno. Se precipita la operación policial porque él esta semana se iba para Colombia a visitar a su novia que está allí. A mí me han dicho que no ha sido ese el detonante. Bueno. A mí me han dicho que no también. Pero él le había confesado a su entorno que se iba a Colombia, donde estaba su pareja. Sí, sí, se había casado. Y él estaba plenamente integrado con la familia colombiana. Totalmente. Hay fotografías en las redes sociales, de hecho, que también se ve con su mujer. La pregunta es cómo un hombre que ha asesinado a su mujer convence a una joven colombiana, y además una chica bastante interesante allí en el pueblo, para enamorarla en el año 2015 y casarse. Cómo no sabe nada, ¿no? Un año después que vuelva a cometer esta salvajada. Porque en inglés este señor es muy famoso por el crimen que perpetró en el año 97 a su mujer. Por lo tanto, esta chica... Esa chica tendría que saber quién ha asesinado a este sujeto. Bueno, lo sabía, no lo sabía. Bueno, te digo una cosa. El tema de... Hay muchas mujeres u hombres que les seduce estar con un criminal o con un psicópata, ¿eh? ¿Qué le dices, Mónica? Recuerda, perdóname, José Rabadán. Mira, José Rabadán recientemente en un documental, casado con una hija. Mónica tiene razón. Es decir, sí, seduce. O sea, que hay gente que puede estar... Y también es verdad que hay ciertos partidos políticos y ciertas iniciativas que están pidiendo un registro donde personas que están condenadas por violencia de género tengan un registro público para que las mujeres puedan mirar. Claro, claro. Porque, Antonio, tú cuando conoces a una persona vas a internet a ver si tiene antecedentes o alguna hemeroteca. Sí, sí, sí. Vas a mirar quién es, pero claro, antecedentes no puedes mirar porque no tienes acceso a ello. Hoy comentaban aquí en Madrid concretamente el caso de alguien que efectivamente tenía antecedentes muy acreditados de violencia, de violencia machista, de haber pegado a su anterior pareja y ahora intentaba hacerlo de nuevo con la persona con la que estaba, otra chica que había conocido atrás de internet. Sí, claro. Y claro, esta chica, cuando empezó a ver las intenciones, decide marcharse y ya iba detrás de ella. Hay un móvil que es que si este hombre y su hijo se dedicaban al... Este ya tenía también su público. Si este hombre y su hijo se dedicaban al tráfico de drogas que pudieron ver estos chicos porque allí en esa zona es cierto que se... Pero parece que estaba el solo, parece que este hombre estaba el solo. Pero lo mismo, los chicos estaban en el lugar inadecuado en el momento. Hay que recordar que los testigos que había... Hay testigos que se van. Claro, hay testigos que se van, que son un matrimonio, que es un belga y una coreana, que salen del país y la policía y los monstruos van a buscar a Aeropold. Oye, ¿por qué se han ido estos señores? Tenían sospechas, como es lógico, ¿no? Y dicen, no, es que teníamos miedo. Le toman declaración. Es que claro, porque sabían que había algo raro. Porque escucharon lo siguiente, una fuerte discusión, tres o cuatro ráfagas de disparos, un grito de mujer, que sería seguramente que el de Paula, y después un tiro solamente y después un silencio. Eso fue lo que escucharon. Y eso se corresponde con el eco que hubo, el eco del sonido que dejaron tanto los disparos como también la discusión. Y gracias a ese testimonio se pudo ver, se pudo saber o emplazar dónde se encontraba, dónde se produjo el asesinato y para saber también dónde se produjo, dónde se encontraron también el coche, dónde se encontró el callejón. O sea, se hizo una triangulación de lo que se produjo. También hay que recordar a Antonio, y lo pongo también sobre la mesa, el tema de los móviles. No se ha hablado, se va a hablar. La triangulación del teléfono móvil. Es verdad que en esa zona es una zona bastante ciega, porque además yo conozco gente que ha estado allí, pero es verdad que la triangulación del teléfono móvil podría posicionar. Yo digo podría porque no me quiero mojar todavía, pero podría posicionar. Es que yo quería preguntaros, incluyo a Javier también, que estáis dando por sentado, como ha hecho hoy el intendente de los Mossos, que es el asesino, claro. Vivimos en un país que hasta que no lo diga un juez... Cierto, efectivamente. Es que yo no quiero ser defensor del diablo, pero es que lo estamos dando por tan sentado que todavía no ha pasado a disposición judicial. Cuando un hombre cae en contradicciones tan flagrantes de que yo estaba con mi madre y cuando realmente estaba saliendo de sus quedas... Todavía no han interrogado de Javier, todavía es verdad que... No, en los primeros interrogatorios. Sí, todavía le van a tomar la declaración y todavía no han pasado a disposición judicial. No va a ser, a lo mejor, durante el día de mañana, como van a ser los siguientes registros, van a tardar tiempo, falta otra de las viviendas. La pregunta es, si un hombre sale de prisión antes es porque tiene trastornos psiquiátricos y tiene un antecedente de violencia de género... No, no salió antes este hombre. Cumplió, tuvo menos pena. Ese hombre tiene que tener una especial vigilancia porque es un peligro público. Eso es otro debate, claro. Se supone que se ha cumplido con la ley Javier, no tiene que tener a nadie detrás. Debería. Bueno, debería, eso evidentemente debería. Sobre todo si tienes trastorno psiquiátrico y te has librado de cumplir la máxima condena posible por esos problemas psicológicos. Yo tengo aquí apuntado que sufrió trastorno mental ansioso-depresivo. Es decir, eso es lo que ha legado. Yo he visto imágenes de él en el juicio diciendo tres tiros. Bueno, perdona, él cogió la escopeta semiautomática, le dio tres tiros con una escopeta de perdigones para jabalíes que imagínate a su ex-mujer en aquel momento que ya se estaba separando y cuando ya estaba en el suelo recargó el arma y terminó. La maté porque era mía. La maté porque era mía. En estos casos... Pero fíjate que está... Yo he firmado también, tú lo has reconocido, yo he firmado también en 6.org a favor de la... No tengo ningún problema en reconocerlo públicamente de la prisión permanente revisable. Creo que no va contra ningún derecho ni contra ninguna libertad y nos protege como sociedad a todos para, que es mi duda en este caso, para que los peritos, porque este señor habrá salido de la cárcel, se le ha cortado el cumplimiento de una pena porque le habrán mirado bien desde el punto de vista psiquiátrico. El condenado hace 15 años cumplió 12 y 13 libertad provisional. O sea, realmente... No, pero yo te acabo de hacer un sexo un atenuante a la hora de dejar condena. Claro, porque hace 21 años de esa condena. Es decir, claro, ahora esa condena seguramente con lo que pusieron encima de la mesa el juez y los abogados no serviría de nada porque ahora mismo que ese autoinculpe y que él diga yo lo hice de esta manera no sirve como un atenuante. Yo me sorprendí cuando dice realmente se sintió atraída su actual pareja con la que se ha casado esta chica colombiana por el hecho de que fuera un criminal o alguien que realmente tuviera... El asesino de Pío, Antonio. El asesino de Pío recibe cartas a la cárcel. Bueno, pero es que este hombre antes de matar a su mujer, bueno, a su mujer, a su primera mujer, antes de matarla, había sido denunciado por malos tratos físicos y psicológicos. El problema... O sea, que ya era un acreditado maltratador. Lo que pasa es que la mujer puede sufrir ese maltrato. Pero, pero... Y con resultados... Antonio, le denunció cuando ya se había separado porque tenía miedo a que la matase. Él la había amenazado. Y ojo, fue a la Guardia Civil, puso la denuncia y la Guardia Civil no le quitó las armas que tenía en casa. Tú ves la foto, su Facebook, y una persona que ha hecho exhibicionismo de una vida aparentemente feliz, tranquila, integrada en familia, en su pueblo, que ha ido a Colombia... Esa es la actual mujer. Sí, ha ido a Colombia muchísimas veces y el miedo que había es que esta semana se fuese a Colombia y se quedase ya ahí fugado, como hacen algunos narcos. Pero veremos, veremos a partir de mañana los registros que van a encontrar, qué va a pasar con el hijo, pero... El trabajo de los Mossos chapó, yo estoy ahí con Mónica. Sí, sí, chapó. En seis meses encontrar el presunto asesino de esta pareja, yo creo que hay que dar las gracias por la labor maravillosa que han hecho, que todas las semanas acudían y subían al pantano. Joder, a mí me lo han dicho, que todas las semanas iban los Mossos de Escuadra a peinar la zona, a buscar más indicios, a buscar más pruebas y han encontrado, por suerte, este tipo de indicios. Un fuerte abrazo a la familia, a los dos jóvenes, porque hay que estar siempre... Por supuesto, hombre, y sobre todo la tranquilidad que por lo menos el consuelo, el poco consuelo que puedan recibir es que la persona que asesinó a sus hijos, presuntamente, es este sujeto, el tal Magentí, ahora detenido. La duda es esa. Por lo menos los Mossos lo tendrán, tú que tienes fuentes, lo tienen atado y bien atado, ¿no? Lo tienen atado porque si no, nos saldría el intendente diciendo que... Mónica González, muchísimas gracias. A ti, Antonio. Claro que sí, gracias, Antonio. Gracias, Mónica González.